Muchísimas gracias, buenas noches. Ante todo, manifestar un profundo sentimiento de gratitud a esta casa del pensamiento argentino ante el mundo, hoy encabeza en este insipio salón de don Antonio. Y agradecerle también a Patricio de Jordi, editor de la revista Debates Latinoamericano, esta gentil invitación es manifestar fuera de la gratitud y el honor tan inmenso. Estar aquí al lado, alternando con Rosendo Fraga toda la admiración, todo el respeto y la gratitud hacia él, porque es una especie de conciencia histórica, de análisis profundo. Es una guía, una orientación de pensamiento argentino. Agradecerle a todos ustedes, respetable auditorio, caras amables, caras cariñosas, amigas, eruditas en este tema, este es un tema de actualidad. Y el relato prácticamente lo conocemos todos, y sobre todo ahora que hay tanto acceso a la información. Quizás lo más difícil de lo que vamos a hablar ahora, ya me dijo Rosendo, y probablemente que es el análisis, el zoom de lo que está sucediendo. El conflicto ha hecho, ha situado el conflicto colombiano en un contexto latinoamericano muy importante. Esa es la estrategia, precisamente, o sea, el alcance, la misma utilidad de ese conflicto, que ya lo ha dicho Rosendo. Bien, Colombia, como se ha dicho, atraviesa en este momento una coyuntura muy especial en medio de dos negociaciones de paz. Porque allá, en este momento, tenemos dos grupos importantes, la FARC y el ELN. Ese proceso de negociación con el ELN, perdón, con la FARC, la primera parte, o sea, el término de conflicto con ello ya pasó, ahora se está en la implementación, y hasta ahora se está iniciando con el ELN. Y fuera de eso quedan otros agentes, otros actores de violencia en Colombia, como son las bandas criminales, los grupos de narcotráfico, la delincuencia organizada. Estas negociaciones parten la historia de Colombia en dos momentos. Un pasado signado por la tragedia humana, producto del conflicto que estamos hablando, o sea, cincuenta y pico de años, inclusive, da más. Porque el conflicto tiene, tienen diferentes fechas de iniciación, porque eso viene casi del siglo XIX. Vamos a tratar rápidamente abordar ahora, más adelante, algunos antecedentes. Entonces, ahí vemos lo antiguo que es nuestro conflicto armado. Y un momento presente, ese momento presente está alumnado por las negociaciones de una paz completa, final. Siendo consciente que la paz se logra terminando el primer conflicto, porque la paz es una construcción. que es lo que ustedes tienen acá, tienen una paz hecha, fíjense, todos los años que llevan ustedes adelantados. Hasta ahora estamos en esa linda posición geográfica de Sudamérica. Estamos apuntándole al logro de la paz, y que ya ustedes tienen esta paz acá, instalada desde hace mucho tiempo. A nosotros nos va a costar, por lo menos, por lo menos dos décadas. Porque esa es una construcción donde ahí se tiene que presentar un viraje cultural, etcétera. Desarrollo económico, cambio de costumbres, etcétera. En este transcurso, que estamos viendo dividida la historia, han habido dificultades. Estas negociaciones de términos de conflicto se han tornado bastante complejas. reflejando la dificultad que es ese tránsito de la guerra a la paz. En donde hay un sector, diría yo, no mayoritario de la sociedad, pero con bastante influencia, que están opuestos a esas negociaciones de paz. Pero la gran mayoría de los colombianos queremos que se termine ese conflicto y arquecemos la paz. Que es un anhelo del pueblo colombiano para ver, sobre todo, el futuro de las próximas generaciones. Y es un país liberado, un país tranquilo y gozando de bienestar. Y, con relación a los antecedentes, o sea, lo que hay detrás, cuando se habla de guerra, se habla de la violencia. Y hay que ver cuál es el origen. El origen de la violencia allá en Colombia viene de mucho atrás. De las etapas de la nacionalidad. Desde que llegaron los españoles y encontraron pueblos indígenas, que ellos tenían luchas internas por el control territorial. O sea, ya ejercían la violencia. Todos sabemos que ese proceso de descubrimiento, conquista, no fue incruento. Fue muy incruento, o sea, por las malas, a través del sometimiento a los indígenas que habitaban en sus territorios. Esos indígenas fueron afectados, sobre todo en su espíritu, por el maltrato, inclusive sometían a las mujeres, que se les murió, se les murió al alma. Y se requería, para los trabajos del campo y de las minas, la fuerza natural del hombre, del brazo del hombre en ese momento, le tocó a los españoles en las travesías a la península pasar por África y traer ajo. Luego vino la colonia, que es otra etapa de la nacionalidad. La colonia, no había guerras, pero había prácticas como las corridas de toros, las peleas de gallos, la lucha libre, toda esa cantidad de muestras que estimulaban la violencia. Eso duró unos 300 años, lo que se llamó la colonia. Después vino, soplaron los vientos de libertad, la independencia en los Estados Unidos, la Revolución Francesa. Estos pueblos nuestros acá fueron influenciados por la ilustración, etcétera, etcétera. Y allá nos llegó como a nuestros pueblos la independencia. La independencia fue a través de la guerra. Allá fue muy cruenta. Hubo alguna diferencia con nuestra querida patria argentina, diría yo. Después de los gritos de independencia, la península española reaccionó con una reconquista. Y envió una expedición grande con don Pablo Murillo para acá, para estos territorios. Y ya llegando a las costas venezolanas, la enviaron para que entrara por la Nueva Granada. Y hubo una guerra a muerte, una guerra a muerte, y eso fue alimentando ese ADN, ese ADN biorecto que tenemos allá, que todo se dirige y se arregla con la violencia. Eso es un ADN. Tras y todo ese siglo XIX, se presentaron, después de la independencia, no hay guerras civiles, 132 revueltas, que terminaron con una guerra en el cambio del siglo XIX al XX, la guerra de los mil días, entre liberales y conservadores, o sea, los dos mandos políticos, producto de esa guerra fraticida, donde prácticamente no hubo vencedores ni vencidos, fue la pérdida de territorio nacional. Panamá era un departamento, o sea, una provincia de Colombia, y a raíz precisamente de esas guerras internas, quedó en su defensa, y ahí se presentaron esos procesos de independencia, que todos conocemos. ahí comienza ese largo proceso de la violencia económica. Y podríamos trazar unas etapas como para organizar y entender mejor el avance de este camino. De 1930, del 30 al 47, la primera etapa, hay una disputa, una persecución entre liberales y conservadores. Todavía no había guerra. Del 47 al 53, ya comenzó una lucha armada entre liberales y conservadores, asesinaron a un personaje que pudo haber sido como Perón, aquí en la en la Argentina, de pronto Colombia hubiera sido otra. del 53 al 57, la tercera etapa, donde hubo una dictadura militar que podríamos decir que es una dicta blanda, porque no fueron los militares los que dieron el golpe de Estado, sino los mismos políticos que se les había salido el control del gobierno de sus manos y les pareció práctico colocar un militar ahí y lo quitaron cuando ellos lo consideraron a los 4 o 5 años. Lo acusaron, ahí hubo una amnistía de guerrilleros de los grupos que estaban en armas que dieron una disidencia, o sea, grupos que no se acogieron, declararon responsables lógicamente al presidente militar, etc. Y llegamos a la última etapa del año 1957 hasta nuestros días. Ahí ya estamos hablando casi de 60 años. Nosotros allá decimos que el conflicto tiene 52 años porque lo estamos referenciando desde la fecha en que se fundaron los grupos de la FARC, el ELN y el EPL, o sea, los grupos guerrieros, que fue en 1964. A estos días son 52 años. Pero fíjense ustedes de que la violencia, la violencia política, sobre todo, está corriendo desde los albores del siglo XX. Entonces, hay distintas víctimas, pero para efectos prácticos, 52 años, o sea, esta última etapa. Aquí hay un recorrido importante, ya no tanto regional. por qué se fundaron, por qué se crearon esos grupos subversivos que fueron producto del comunismo internacional y de la misma violencia. Ya Castro se había instalado en Cuba, estamos en plena guerra fría, comunismo contra capitalismo, el comunismo pretendiendo entrar acá a este hemisferio y sobre todo a la parte sur. Los Estados Unidos, el hegemón, organizaron todas estas dictaduras militares en la región. Allá en Colombia no se instaló dictadura militar porque los políticos fueron de hábito. Y fuera de eso se presentó la variación de esos grupos subversivos para entretener a las fuerzas militares y ellos seguir con la con la hegemónia del poder. Los primeros 20 años de esas guerrillas fueron incipientes, ellos tenían una vocación campesina por la tierra, estaban allá en las profundidades de la selva. Colombia es un terreno muy quebrado, una geografía muy quebrada y muy tupida, apta para la guerra de la herrilla. Es un terreno como si el diablo lo hubiera construido como si fuera plastilina para los propósitos de la herrilla. Esos primeros 20 años fueron tranquilos. Mientras tanto en el mundo como producto de la guerra fría se habían se habían instalado más de 60 revoluciones. Más de 60 revoluciones. Cayó Muro de Berlín. Esas revoluciones en su gran mayoría se extinguieron. Muchos fueron por procesos de negociación pacíficos. como dijo Rosendo acá en Latinoamérica todos fueron por la ley de la armada de las fuerzas. En Colombia que ese conflicto más viejo más largo más cruel no desapareció no desapareció el el conflicto por el contrario se fortaleció por la llegada del narcotráfico por la llegada del narcotráfico entonces ya la guerrilla ya la guerrilla fortalecida con la con ese puente del narcotráfico que les dio armas les dio infraestructura les dio información les dio poder ellos ya sus sus objetivos los orientaron hacia la toma del poder los primeros 20 años no tenían claro los objetivos todavía si era la tierra si era tomar el gobierno quién sabe para qué etc comenzaron a cristalizarse las ideologías de ellos donde estaban los objetivos masistas lesbistas había unos maoístas cantristas eh eh foquistas desde Che Guevara en este auditorio estos no son términos desconocidos y formaron unos señores ejércitos sobre todo las FARC llegaron a tener 20 mil hombres en armas 20 mil hombres en armas las FARC se convirtieron en una amenaza para la estabilidad del estado entonces adquirieron estatus político por eso ellos ahora en las negociaciones tienen ese carácter y se les puede otorgar agnistías e indultos etc diferente a la PACRIU o sea a la PACRIU a la PACRIU que no tiene ese estatus eh como de Reyes algunas inversiones por ejemplo el que motivaciones hubo el el presidente Santos para emprender este esta negociación eh primero el 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 deber constitucional de un mandatario que le corresponde eh pacificar al país eh a la sociedad etc ante un conflicto que se tenía ya o que se tiene todavía el presidente Santos también eh eh se inspiró en su voluntad política que fue generada por algunos conflictos que se habían llevado a cabo en el mundo por ejemplo el conflicto de Sudáfrica el juega visitó a Mandela allá le explicaron como fue ese conflicto que después de 28 años de estar en la cárcel salió en vez de ir a buscar la venganza perdonó llamó a los blancos para construir una nueva eh Sudáfrica llena de progreso de reconciliación y conformaron la comisión de verdad y reconciliación que no se conocía en el mundo parecía mentiras en ese entonces eh que eso fuera posible perdonar perdonar eh en esa gran cantidad ante esos genocidios eh esos asesinatos de ese dolor ¿cómo perdonarlo? eso fue posible y todos conocemos la parte y eso ¿cómo fue? una salvajada ya siguieron las las leyes de Númer etcétera etcétera el presidente Santo vio eso y eso lo motivó después vio el de Ruanda lo estudió en donde hubo 800.000 muertos a machete una sociedad de 14 millones y ellos eh cambiaron ese odio por el perdón eh ocuparon su alma porque porque la violencia ocupa un lugar en el alma cuando se saca esa violencia en el alma queda un vacío y ahí se anidó fuera del amor se anidó con una mentalidad empresarial y sobre todo artística el arte ocupa lugares importantes en el en el en el en el ese pueblo salió adelante y hoy por hoy allá en el África es de las de las naciones más desarrolladas otro conflicto que inspiró al presidente Santo fue el de Irlanda ese es un modelo de 300 años todos conocemos la historia también decidieron desarmar el alma cambiar ese ese odio por el perdón las las abuelas permitieron tener nietos y no guerreros para para la vivianza sobre todo cada generación desde 500 años atrás tenía el compromiso de tomar venganza y un proceso muy importante de la filosofía de perdón el presidente Santo se inspiró también en la en la en el debilitamiento de la FAP esto no fue gratuito que el discurso socialista por cuestiones aquellas de la de la prudencia porque se están plenas de negociaciones etcétera pero la realidad es que tengo ejército de 20.000 pasaron ejército de 6.000 ya no son una amenaza por el Estado están muy débiles y ellos no fueron exterminados porque por principio un cuerpo irregular no se puede exterminar sobre todo en este siglo en donde hay unas reglas de juego bien marcadas con los derechos humanos derechos internacionales humanitarios la corte penal una cantidad de cosas cantidades de ONG haciendo acusaciones de todo tipo falsas etcétera y fuera eso con un área de retaguardia estratégica retaguardia donde uno se puede esconder más allá de las rateras entonces por la misma omisión de materia no fue posible como se dice exterminarlo aniquilarlo como lo merecía el presidente él encontró una relación convocionada se tenía había unos problemas esos problemas inclusive en Argentina con Néstor nos ayudó ya él como exsecretario de UNASUR él intercedió allá con el presidente Chávez el presidente Chávez con Castro ellos con la FARC y eso se arregló para para entrar en diálogo Rosendo lo dijo eso tuvo connotaciones también ya hemisféricas hemisféricas porque consecuencia de este de estas negociaciones son también del pueblo de Cuba indudablemente o sea siendo más claro más concreto pero el presidente se comprometió le ha costado no es fácil no es fácil hacer la paz en estas circunstancias hay unas razones hay unas razones para tener la paz que fueron también razones para la misma sociedad aunque aquí hay un punto en el que uno no entiende uno dice ¿cómo es posible que una sociedad que quiera la paz la negocian la acuerdan y después se la sirven en un plebiscito y vota en el plebiscito que no uno dice esto es irracional eso no están en la en la órbita terrestre están en otra órbita porque eso no pero fíjense cómo son los fenómenos de la democracia las bondades de la democracia en la democracia está la divina providencia indudablemente que lo que le convenía en el fondo a Colombia era el no se creía que iba a ganar por un 80% pero fíjense nadie lo previste primero hubo una extensión grandísima solamente votaron el 17% que que fueron 10 millones de votos y eso dio 50 y 50 prácticamente o sea 17% decidieron ¿por qué no salieron a votar? hubo un coletazo por allá de un huracán en la parte donde más votaban en Colombia en el norte entonces la gente no salió a votar y hubo otra serie de factores desinformación etcétera fíjense ahí está la mano de Dios y era lo que más le convenía al pueblo colombiano porque si hubiera ganado el sí como no había un punto de referencia o sea no se sabía que era mucho y que era poco o sea si era que se le iban a dar otros privilegios o no a la guerrilla no había una balanza para para medir eso entonces eso permitió que se le estaba dando mucho dejó ver que se le estaba dando un poquito más entonces ganó el no se realizaron los acuerdos se hicieron unas modificaciones como como hubo una buena jugada política del presidente que lo declaró vinculante solamente para él entonces las otras instituciones quedaron libres para manejarlo y entre ellas el congreso al congreso no lo comprometía el congreso lo avaló la corte le dio el visto bueno y ahora a través de FastTrash que es un método rápido están elaborando las leyes y reformas constitucionales para implementar ese esos acuerdos pero aquí hay algo importante y es las razones o sea las razones para la paz preservar vidas humanas preservar vidas humanas para romper ese ese ciclo de venganzas y víctimas situaciones que se cruzan allá en el en conflicto de generación en generación eso tenía que suceder y eso se logra con verdad con verdad la verdad genera una confianza democrática porque allá lo que se implementa es una violencia democrática o sea todo tiene que ser con muertos todo tiene que ser con muertos no se puede sostener una una discusión así sea artesonante no tiene que definirse por la fuerza por eso yo creo yo creo y fiero un poquito ahí de los que están allá ahora porque de afuera se ve un poco mejor la cosa con más calma de que Colombia está en un punto muy interesante de estabilidad ¿por qué? porque se están dividiendo las diferencias a través del diálogo es que antes de todo se discutía era con la palabra armada con con la fuerza han bajado los índices de inseguridad enormemente homicidios eso lo mencionó eso es un gran progreso que está polarizado eso está bien la polarización trae estabilidad de equilibrio un proceso es un cuerpo físico y como tal requiere equilibrio si tiene una inclinación hacia uno de los lados seguramente va a sucumbir entonces una oposición en democracia es virtuoso que eso es lo que está sucediendo allá ahora sino que no estamos acostumbrados al tener oposición porque la cosa era con balas o sea estamos aprendiendo a no matarnos yo creo que ese ha sido uno de los de los buenos resultados de este proceso de paz preservar vidas humanas 260 mil muertos 60 mil desaparecidos 8 millones desplazados como si fuéramos hornillas cucarachas una cantidad lógicamente que si se compara en el contexto mundial bueno allá hay otras ferocidades pero bueno estamos con lo nuestro acá sacar los odios y resentimiento la víctima la víctima tiene anidado en su corazón un odio quien no va a estar resentido después de que le asesinaron a su padre o a su madre o a sus hermanos por ese daño causado por esa indiferencia indiferencia de la sociedad ante la postración que causa esa pena y ante ese resentimiento con el estado de derecho que no protegió que no lo protegió en un momento dado hay que sacar ese ese odio y ese resentimiento que es lo que está tratando haciendo la la sociedad mundial allá estamos obteniendo unos resultados que no nos estamos dando cuenta la gente ahora está confundida por la cosa de las elecciones la lucha del poder es importante y por eso tienen que originarse ya un cambio cultural para romper para romper ese vínculo de la política con las armas por la lucha del poder uno dice pero bueno si los políticos al congreso no van armados pero detrás de los políticos en las regiones están los grupos guerrilleros y patriciantes impresionan allá la población civil para que tengan ciertas internaciones y todas las cosas allá se ha hecho o se hizo la política bajo la presión de las armas entonces por eso tiene que tiene que haber un cambio cultural y eso y eso va a suceder hace 25 años en una campaña presidencial asesinaron a cuatro candidatos presidenciales cuatro candidatos presidenciales en una ahora recientemente en 10 años han asesinado a 500 concejales que es democracia se puede manejar así y se está dando ese vuelto cultural no nos estamos dando cuenta porque estamos pendientes de otras cosas más superficiales cuando uno está allá en el bosque con los árboles no es el bosque indudablemente pero esto va esto nos va a generar vamos a cubrir el territorio allá en Colombia hay más territorio que el Estado el Estado no ha llegado al territorio ha habido corrupción fuera eso esos actores de conflicto han impedido que el Estado llegue allá porque porque les conviene tener a sus habitantes en la postración para ellos suplantar al Estado con justicia ellos son los que dirigen los los conflictos internos etc y creer en la paz y creer en el futuro igualmente cuando se climaten allá las cosas va a haber inversión y ustedes conocen el círculo virtuoso de la inversión el crecimiento económico el empleo etc etc mejora el bienestar no obstante que ha sucedido eso allá hay un buen índice de inversión extranjera hemos llegado a 18 mil millones de dólares en esas circunstancias la guerra ha sido un negocio para muchos allá les pongo un ejemplo allá son dados eran dados hacerle mil mil atentados a cinco oleoductos lo que es un tratado es colocarle una mente y reventar el tubo lo mismo que las torres de energía y dejan dejan a oscura el vasto territorio ante esas circunstancias muchas personas fundaron empresas para reparar los tubos y repararlas entonces había un interés había un interés que tumbaron torres y que volaron el tubo y los de la funeraria bastante muertos parece un poco indecente decirlo pero pero fíjense que eso le da una explicación a uno por qué mucha gente no quiere no quiere la paz ¿por qué? porque la guerra la guerra general repulsos cosas etc bien hay estos acuerdos hay estos acuerdos que todos somos conscientes de qué se trata están los acuerdos ahí que bueno el desarrollo de la agenda de cinco puntos hay hay que hacer una aproximación o se le está haciendo una aproximación la primera es la punitiva y la segunda es la de conciliación ¿qué es la aproximación punitiva? es una es una contradicción la oposición dice queremos la paz pero queremos castigarlos ustedes saben de qué para salir de un conflicto hay que buscar algo intermedio que se llama la justicia transicional para buscarle la salida del conflicto es como si uno si a uno le van a yo tengo yo tengo un vehículo ese vehículo yo lo estimo en 100 pesos y viene alguien me dice le doy 5 pesos uno le dice no, no, no no negociamos lo mismo ocurre podía ocurrir acá las FARC se levantan de la mesa y se van allá a otros 50 años entonces tocaba negociar la la filosofía de negociaciones modernas decir gana gana la equidad permitirles que ellos pasaran a hacer política pero allá los opositores dicen que no deben hacer política y fuera eso que deben pasar a la cárcel entonces lo que se va a reciclar la violencia todo esto se lo digo es como para decirles que las cosas no están tan mal como como la creemos porque fíjense en el fondo están todas estas bondades el hecho de que no nos estemos matando sino discutiendo va a haber una marcha por ejemplo ahí en Colombia no son dados a las marchas en las calles ¿por qué? porque la mejor marcha era colocar un carro bomba un coche bomba con 90 muertos ese era un mensaje ¿qué busca una marcha? un mensaje también ahora va a salir la gente muchos no saben ni a qué van a salir van a protestar por algo es un sentimiento de conjunción y eso está bien eso es democracia eso es eso es para estar contentos para que no se realice bueno hay lo importante que no nos olvidemos no nos olvidemos de los que vienen atrás o sea los los mejores y siguiendo lo que Herodoto dijo en una ocasión no hay no hay que confundir la guerra con la paz en el sentido de creer de que la guerra es más importante que la paz porque recuerden decía él que en la guerra los padres entierran a los hijos y en la paz los hijos en los padres que es lo natural importante también y para terminar que las próximas generaciones digan crecimos en un país en paz yo creo que esa es la recompensa para todos que estamos aquí que la verdad Gracias.